Aquí evidentemente todo el mundo tiene puestos los ojos ya en el reloj que tengo a mi espalda, en el reloj de la Puerta del Sol con el que recibiremos al 2016. Hay que recordar que es un reloj del siglo XIX y que mantiene intacto prácticamente todo su mecanismo. Aún así el relojero que se encarga de su mantenimiento nos ha asegurado hoy que nada va a fallar y que por si acaso el mañana por la noche estará allá arriba vigilando de cerca que la bola baje cuando corresponda y que los cuartos y las campanadas suenen también cuando toquen. Fíjense en él porque su cara les tiene que sonar. Salió en los telediarios del año pasado de 2014, 2013, 11, 10 días y retrocedan 18 años. Los que lleva cuidando el reloj de la Puerta del Sol para que no falle el día clave, el de las campanadas. El reloj se revisa cada semana. ¿Su trabajo en estas horas previas? Hay que prestar mucha atención al reloj y al mecanismo de la bola que no funciona más que en esta época. Y hay que limpiarla, engrasarla, probarla. El 98% de las piezas siguen siendo las originales y funcionan. Hoy también se prueba sonido. Hay que repartirse por la Puerta del Sol. Unos en la calle Mayor, Arenal, de abajo, están pendientes de cómo suena, en fin. ¿Cuándo y cómo llega este reloj hasta aquí? Pues fue un regalo de un relojero leonés, José Rodríguez de Losada. Vivía en Londres y desde allí decidió construir el mecanismo de este reloj que después donaría a la ciudad de Madrid en el año 1860. Así que a él le debemos el reloj de la Puerta del Sol de Madrid. Jesús disfruta con su trabajo como poco se considera un privilegiado. Cuando da la última campanada, ¿con qué explosión de alegría y de julio? Y en el fondo dicen, mira, ha hecho un trabajo bonito para que todos los españoles se diviertan. Él junto a dos compañeros más vigilarán que no falle nada, aunque no se coman las uvas. Yo y mis compañeros desde el año 97 no hemos comido uvas. Porque estamos aquí para que todos los españoles se las coman con tranquilidad y con cariño y no tiene sentido. Tenía bueno que fallara el reloj que me dijeran que estábamos comiendo uvas. Tendría gracia la cosa. Así que cuando empiecen las campanadas acuérdense de Jesús, que estará ahí. Y dedíquenle al menos uno de los doce deseos, porque gracias a él, el resto pedimos los nuestros. ¡Feliz 2015!